Última hora en Ucrania, los ataques rusos se han concentrado en el Donbass, tan solo en Donés, 10 muertes en un día y dos eran niños, lo confirma el gobernador regional. Más al norte, en la ciudad de Kharkov, la contraofensiva ucraniana continúa ganando terreno. El Kremlin denuncia la muerte de un civil a causa, dice, de ataques ucranianos. Tras la confirmación por parte de Moscú que sus tropas están usando armas de láser de última generación, el presidente ucraniano lo que dice es que están desesperados, que es tras el fracaso total de la invasión, se muestra a Moscú su miedo tras reconocer errores, dice el presidente ucraniano, errores catastróficos. Desde Kiev, el ministro de Exteriores ha planteado esta noche los puntos fundamentales de lo que significaría una victoria para Ucrania y destaca la importancia de poder adherirse a la Unión Europea entre esos puntos.